aún hay bastante room para optimización hay cositas que faltan como esto de acá que hay que estichear los los tiles pero ya está el sistema automático bueno de chunk loading la idea es que conforme vas avanzando van cargando más espacios y se van generando automáticamente creo que por ahí se puede notar el pequeño cambio sí justo donde está el final del depot field ahí es ese chunk de la esquinita cuando paso ahí recién carga cosa de que es óptimo no está bueno está bueno el sistema el terreno se genera dinámicamente ahorita esto usa un algoritmo de ruido para hacer así montañitas después sobre eso voy a poner caminitos está bueno el progreso ahí también falta optimizar la carga de los nuevos chunks por ejemplo ahí se traba un ratito porque estoy generando los chunks en el 3 principal del juego cuando tengo que hacerlo en un proceso separado pero sí la idea con esto es terreno infinito autogenerado y después le voy a poner como que caminos encima eventos etcétera y cargamos y 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